La reunión que desarrollamos el ministro Jaimán con todo su equipo del metro de Caracas relativo a la seguridad del sistema metro y los cuerpos de seguridad adscritos al Ministerio de Relaciones Interiores y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue para tratar el tema de la seguridad de las estaciones del metro en la Gran Caracas. Hemos visto en los últimos días noticias de algunos incidentes y delitos que han ocurrido a las puertas del metro y en algunos casos a lo interno de las estaciones del metro. En ese sentido, revisamos las estadísticas, hicimos una apreciación de la situación que nos permitió observar que hay un crecimiento de usuarios en el metro en los últimos dos años aproximado al 25%. Estamos transportando aproximadamente, según las cifras que aporta Jaimán, 2 millones 200 mil personas diarias, lo que es un número muy importante de ciudadanos que se desplazan por el sistema. Si a eso le sumamos que el sistema de transporte público se ha ido expandiendo de manera acelerada en los últimos dos años también, con la incorporación del bus Caracas, la expansión de Metrobús, el Metrocable. Es un sistema de transporte público que se ha ido exponenciando en calidad y en cantidad y la cantidad de funcionarios policiales que tenemos para el sistema, para la seguridad del sistema, que son apenas 360 funcionarios, no se da abasto para asegurar esas estaciones. En la cuenta que hemos sacado hoy, para poder tener seguridad permanente en todas las estaciones del metro, se necesitan aproximadamente mil policías nacionales para asumir el servicio de seguridad del metro de Caracas. En tal sentido, las próximas graduaciones de funcionarios de la Policía Nacional, para el mes de diciembre pudiésemos ya contar con los mil funcionarios policiales para cubrir de la mejor manera todas las estaciones del metro. Como no podemos esperar de aquí que se gradúen todos los policías nacionales a diciembre para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios de este importante medio de transporte, vamos a tomar las siguientes medidas. En primer lugar, hemos asignado ese eje del metro, esa línea que va desde la rinconada hasta Ciudad Universitaria, la va a cubrir la policía militar, tanto las estaciones del metro como los puntos de control a las afueras de las estaciones en el marco del plan Patria Segura. Ya nosotros habíamos recogido de alguna manera parte de las unidades del ejército que están participando en Patria Segura porque el patrullaje inteligente nos permitió redistribuir la fuerza. Bueno, esa fuerza que hemos descansado por un tiempo, retomará Patria Segura ahora en ese eje de las estaciones del metro. También la estación más grande que tenemos en la ciudad y de mayor confluencia, de convergencia, de mayor cantidad de personas, que es la estación Plaza Venezuela, será asegurada por el comando regional de la Guardia número 5, será asignada a la Guardia Nacional. El sistema Bus Caracas, que se mueve en el centro de la ciudad, quedará asignado a la policía de Caracas, tanto para trabajar el tema del respeto a la vía exclusiva que se ha creado para el Bus Caracas, como para la seguridad de las estaciones que hay en todo el trayecto. Y el ahorro que nos permite de recursos humanos, de funcionarios, el asumir todas estas estaciones con otros cuerpos de seguridad, la Policía Nacional le permitirá reforzar el resto de las estaciones del metro de Caracas. Aunado a esto, se está diseñando también que las estaciones del metro en muchas ocasiones sirvan de punto pivote o de punto de encuentro del patrullaje inteligente. O sea, que como cada estación de esas está incluida en un cuadrante, bueno, donde hay una estación del metro va a ser un punto permanente de paso del patrullaje del cuadrante y entonces habrá un encuentro permanente entre el que está patrullando y el funcionario que está en la estación del metro para reforzar la seguridad, sobre todo en las horas pico donde mayor cantidad de personas circulan a través del sistema. También asistió a la reunión el director de tecnología del Ministerio de Relaciones Interiores porque ya sabemos que el sistema de monitoreo de asistencia, BEN 911, que ya inauguraremos ya full chola, full equipo en el mes de agosto para el municipio de Chacao y el municipio de Sucre, va a reforzar el sistema de cámaras interno y externo del metro de Caracas, ha colocado ya 30 cámaras en el metrobús y todos los autobuses que ha traído el Ministerio de Transporte cuentan ya con cámaras que van a ser sumadas al sistema de monitoreo y asistencia. En las estaciones del metro colocaremos una cámara que tiene el sistema de detección de personas solicitadas por el estudio biométrico, la detección biométrica del sistema para que cuando una persona que haya cometido delito esté solicitada en el sistema CIPOL ingrese a la estación del metro, sobre todo vamos a arrancar con Chacao y Sucre, todo ese eje del metro que va desde Chacao hasta Palo Verde, las personas solicitadas que ingresen y sean detectadas por la cámara, inmediatamente el sistema podrá lanzar la alarma para su respectiva captura. Y vamos a divulgar con apoyo del Ministro Jaiman y Presidente del metro la información sobre los cuadrantes en todas las estaciones del metro, de manera que los usuarios de este sistema, de este importante servicio puedan conocer siempre que estén en una estación del metro en qué cuadrante se encuentran y a qué número deben llamar desde ese momento que están en el metro de Caracas. Esas son las medidas que temporalmente vamos a tomar hasta el mes de diciembre para que en diciembre la Policía Nacional, con las nuevas graduaciones que están previstas de aquí a esa fecha, asuma con mil funcionarios la seguridad completa de las estaciones del metro. Igualmente, la empresa Corpo Cervica, escrita al Ministerio de Relaciones Interiores, colocará en los cuartos técnicos, cuartos técnicos, son cinco cuartos técnicos que van del metro de los teques a las adjuntas, vigilantes de esa empresa para asegurar los bienes del metro que reposan en esos cuartos técnicos y que a veces afectan el funcionamiento del sistema. También asignaremos a la Policía de Huaycaipuro la seguridad de las tres estaciones de los teques, de manera que tengan un servicio permanente de tres o cuatro funcionarios por estación. Creo que con estas medidas, de aquí al mes de diciembre, podemos ir asegurando el sistema, asegurando a los usuarios la tranquilidad en el metro y cumpliendo la labor para la cual nosotros existimos. Y el tercer punto de la reunión, o el segundo punto de la reunión y tercer punto de información es que hemos creado un equipo mixto, una comisión mixta, multidisciplinaria, dirigida por el presidente del INTT para a partir de este lunes iniciar inspecciones en todas las empresas de transporte interurbano, dado pues que había un incremento en los accidentes de tránsito y bueno, sabemos que se aproxima la época de vacaciones a partir del primero de agosto y indudablemente se incrementa el número de autobuses, de vehículos de transporte público desplazándose entre las distintas ciudades del país. Esa comisión técnica, ese equipo técnico que va a nombrar el Ministerio de Relaciones Interiores para empezar las inspecciones a partir del lunes estará conformado por funcionarios del Ministerio de Transporte, funcionarios del INTT, funcionarios de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Ministerio del Trabajo para revisar las condiciones de trabajo de los conductores, los contratos de los conductores, las condiciones de los vehículos y de esta manera y preventivamente antes del primero de agosto tomar acciones que nos ayuden a reducir el número de accidentes. Estas son las informaciones que tenemos para todas y para todos. Yo le doy la palabra al Ministro Jaime Bertrudo y que pueda reforzar el tema de la seguridad en el Metro de Caracas.